Un tremendo placer y una satisfacción ver este campo de fútbol, este nuevo estadio de San Bartolomé, que lo hemos reumatizado hace poco, lleno de niños, ha sido una tarde de deporte, de convivencia, ha sido una tarde de encuentros entre diferentes pueblos y para nosotros ha sido un gran orgullo ver que todos los niños, uno se ha ganado, han perdido, pero al final todos han ganado y esperamos que el año que viene, por supuesto, estéis aquí otra vez, que aceptéis esta invitación. Y dar las gracias también al Club Deportivo Villa de Espejos, a los padres, a la Junta Directiva por haber organizado este torneo, la verdad que ha sido maravilloso, ha sido una gran organización y ha sido muy satisfecho con el trabajo que han organizado en muy pocos días, porque no hemos tenido mucho tiempo para organizar lo que más, pero estamos muy contentos. Daros las gracias, habéis hecho un gran torneo a todos los equipos y como he dicho, pues esperemos que el año que viene este y otro año. Muchas gracias. Un aplauso, vamos. Club Deportivo Monfuga de Montilla, equipo A. Un aplauso. Club Deportivo Monfuga de Montilla, equipo A. Y el campeón del primer torneo... de Navidad Escuela de Fútbol de Castro de Río B. Lo entrega el delegado del club deportivo Villa de Espejo Rafael Soria Urán Un aplauso